Gracias al sindicato, a Luisa Ibarola y a toda su gente por la buena predisposición que ha tenido para con nosotros. También no olvidarnos de la colaboración que ha tenido el Intendente Municipal, Juan Manuel Alchique Pereira, con todo su gabinete, la señora Gloria Pereira. Desde ya, decirle que están invitados al predio, a disfrutar del predio. Hemos tratado de acomodarlo de la mejor manera para todos ustedes. Y decirles que esperemos que nos acompañe el tiempo y desde ya, desde el corazón, muchas gracias de parte mía y de parte de Francisco Sosa que hemos tenido esta iniciativa y esperemos que nos vaya bien. No sé si se habrá ido el señor Intendente, pero le he visto a la directora de Acción Social, a la señora Miriam Cornejo, Nuestro saludo para ella, nuestra compañera, para todos los presentes. Es un momento muy importante para esta comisión, esta apertura que estamos haciendo con los muchachos de la temporada en nuestro predio. Hemos tratado de ponerlo de lo mejor. Esto es para que lo disfrute no solamente el empleo municipal, sino que lo disfrute todo el pueblo de Villa Dolores. Esto está muy cerca del centro. Tenemos muchas ventajas comparativas con otros campings. Sombra, asadores, pileta, vida en la naturaleza, un predio completamente delimitado, la pileta completamente delimitada. Eso hace que ventajas comparativas con otros lugares. Está a siete cuadras de la avenida Belgrano. Comparativamente estamos muy bien. Está hermoso el camping. Yo les diría disfruten. Disfruten de esto. Hemos apostado a gente joven, a gente emprendedora que ha trabajado muy mucho. Max y Francisco han laburado y mucho. Se merecen que les vaya bien. Nosotros apostamos para que a ellos les vaya bien. Queremos que les vaya bien. Porque también nos va a ir bien a nosotros como institución. Les agradezco enormemente que se hayan llegado para estar presentes y hacerle la gamba a los muchachos en este lanzamiento.